... ... Y que hagan hincapié a lo que nosotros le estamos exigiendo, pidiéndole de una forma que nos reciban a nosotros y también que solucionen los problemas, porque para eso este gobierno lo hemos votado. Bueno, la verdad que bien en ese sentido, la verdad que fue grato que nos haya recibido el ministro, grato justamente por la función y el sol que cumple justamente en esta decisión que tiene que tomar la provincia de avanzar con respecto al tema de los aportes de los PIL municipales. Así que bueno, en ese sentido, bastante bien también de mi parte como funcionario municipal, expresándole nuestra también predisposición a que esto se resuelva. Así que bueno, en ese sentido, mi participación por ahí también tuvo que ver con esto, con determinar también una fecha para la reunión de las comisiones, que es un punto fundamental que lo venimos planteando para justamente que esto tengamos fecha y días en que ya la gente tendría los derechos por los que están reclamando. Todavía no hay fecha, todavía me dice que no hay una fecha decisiva con respecto a este sentido. Sí, nos vamos a continuar movilizando hasta que podamos tener algo certero. Lo que también estamos pidiendo precisamente es que se puedan conformar las dos comisiones, tanto provinciales, la nuestra ya está conformada, la de parte del municipio ya está conformada, falta que ellos conformen la de ellos y se puedan juntar. ¿Cuándo sería la pregunta? Perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Venga, Chaco! ¡Venga! ¡Venga, Chaco!